Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un nuevo video, vamos a reaccionar al trailer de Fútbol Manager 2019 Vamos a ver qué nos va a traer este jueguito, ¿no? para PC, más que nada, para PC, para Sega, no me acuerdo el nombre bien completo, pero bueno Estoy muy consternado, muy consternado por la salida de Lopetegui Ahora ha entrado Solari, así te van a botar de tu casa como a Lopetegui si no tienes instalada la aplicación OneFootball OneFootball es esa aplicación indispensable que debe estar en tu teléfono celular sí o sí, pero fijo, fijo para estar al tanto de las últimas novedades del mundo futbolístico de tu equipo favorito, ¿no? La verdad es que esta aplicación muestra un dinamismo espectacular, ¿ah? un dinamismo, las tablitas, de verdad es una locura A mí me encanta usar esta aplicación, está recomendada por mí 100%, estoy al tanto de los partidos hasta locales, ¿ah? de mi ciudad Yo escogí, por ejemplo, el Barcelona de Guayaquil y me dan los partidos en tiempos real y los marcadores y quien anota, etcétera, etcétera De verdad, es una completa locura, el link de descarga va a estar en la descripción gratuitamente, sea tanto para Android como para iOS Así que, nada, sin más, continuamos con el video, muchas gracias a OneFootball por patrocinar el canal Bien chicos, Football Manager 2019 sacó un trailer y quiero reaccionar a ustedes, quiero reaccionar con ustedes, perdón, con ese trailer, ¿no? Así que vamos a verlo rápidamente, no me sale por aquí Perfecto, perfecto, ya lo tenemos por aquí Muy bien, nos ponemos los cascos para parecer gamers Bien chicos, ya tenemos el trailer acá, vamos a ver qué nos trae, qué nos depara, ¿ok? vamos allá Está chévere Está chévere Wow, qué trailercito, ¿eh? Bundesliga, pero la Bundesliga no es la exclusiva de Air Sports No entiendo, ¿ah? Jaja, dice yo Ok, tú vas a gestionar el equipo como tú quieras, como tú veas, lo mejor posible Espectacular, ¿eh? Espectacular Bueno, el trailer enfoca mucho, mucho, mucho al manager, ¿no? Mucho, mucho, mucho Ok, ok, perfecto Jaja, como si iba las manos a la cara Espectacular Oh, la historia que cuentan está interesante, ¿eh? Pero, wow, genial, genial, pero no es exclusiva la Bundesliga de Air Sports Wow, se supone que subió al equipo contra todos sus jugadores estrella, el equipo de Quadford, ¿no? El equipo pasado Está chévere, está muy chévere Wow Ah, teniendo la opción de este reteante de fútbol y todo Bueno Aquí está el loco de la Bundesliga, loco Está el loco de la Bundesliga Para Sega Saturn, así se llamaba, Sega Saturn Bueno, chicos Qué decirles, o sea Genial, o sea, me gustó bastante El meollo del asunto acá es que tú eres tu manager Tienes que ver, o sea, ser un cazatalentos prácticamente también A la vez que eres manager Ver quién destaca, quién no destaca O sea, y llevarlo, pues, a un equipo Y a su vez ese equipo era la gloria, por así decirlo No, con tu jugador estrella De verdad que se ve interesante Déjame en la caja de comentarios Si quisieras que pruebes, pues, el Football Manager Creo que hay una beta disponible No estoy muy seguro Pero creo que hay una beta Y podríamos estar probando el Football Manager 2019 Acá en el canal Déjamelo en la caja de comentarios Y estaremos probando, pues En caso de que pueda hacerlo, ¿no? Porque como es una beta privada Quizás no la encuentre así tan fácilmente Pero chicos Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios Qué piensan respecto a este Football Manager 2019 A decir verdad Me ha gustado mucho el trailer De verdad que Siempre, siempre, siempre voy a hacer este tipo de comparaciones No es por tirarle palos a Konami, de verdad Pero, qué bonito trailer Qué bonito trailer A Konami le hace falta Creatividad en este aspecto, ¿no? O sea, Air Sports Football Manager Lo hacen muy bien Bueno, este Football Manager es para PC Para Sega Saturn Y otro, no me acuerdo Otro dispositivo No sé cuál más Bueno chicos Yo acá lo dejo Espero que te haya gustado bastante este video Nos vemos en un futuro video Dale like, suscríbete Y también activa la campanita Para las notificaciones ¡Saludos!